Con calma, con inteligencia, levanta el centro y aparezca el cabezazo de Guillán Álvarez para decretar el segundo gol. Pinterman con autoridad, va logrando un resultado importantísimo y se sale de sí. Se empaña el partido, problemas Marco Riquelme con Serginho. Hay peleas fuera del terreno de juego, lastimosamente terminó así. Y ahí está el Fidencio Riedo también con el cuerpo técnico de Pinterman. ¡Uy! Por supuesto, tienen que irse varios acá, de verdad. No, pero Boucher, no, sí. Totalmente descontrolado Fidencio Oviedo, que tiene problemas con el preparador de Arqueros de Viltana. Pero descontrolado el jugador del terreno. Pero para verla, vamos a poner las cosas en su lugar. Lo fueron a buscar a Serginho. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo el brasileño? El problema fue entre, lo anticipábamos, entre Marcos Riquelme y Serginho inicialmente, Adrián. Está bien, pero hubo un momento que todos en manada lo fueron a buscar a Serginho. Me imagino que una provocación física o verbal. Otra no sé, no sé. Pero estaba acá afuera Serginho todavía discutiendo con la gente de Wilterman. Con la gente de Bolívar, digo. Ramón Dino, que habían tenido hace poco una reacción similar a la de Riquelme. Esa cara en la mierda de Chilino. ¡Santino! ¡Santino! Es Cristian Machado con Serginho, Adrián. ¿Dónde quieras vos? Está presionado, que sos seguro. Está presionado, que sos acusado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, acá detrás de nosotros el problema entre Cristian Machado y Serginho. Justamente escuchábamos a los dos discutiendo y bueno, las frases fuertes. Sí, ahora hay que ver cuáles son las determinaciones. Imagino que los asistentes, que el cuarto árbitro, que tal vez estaban más tranquilos, van a tener que apoyar al árbitro. Está pidiendo la modificación, que está pidiendo cambios de Serginho. Ramón Tony. Están pidiendo policías también, Kiko. Ahí está, ahí está. Sí, pero le dice algo, le dice algo producto de lo que intentó hacer Riquelme en un momento que fue darle un pelotazo. Expulsa a Serginho, Adrián, y expulsa a Marco Riquelme y Gary Vargas. Ahí está bien, ¿eh? ¡No se aclaró! Con lo que vimos, está bien. Y continúa descontrolado Marco Riquelme. Ahora con Gary Vargas, expulsados de Riquelme y Serginho. Mira que lo persiguen. Bueno, se descontroló el partido, se descontroló el partido. Busca en el jefe de seguridad también de Bilzerman. Está fuera de sí, Marco Riquelme. No hay solo que se descontroló el partido. Eso es una figura liviana. O sea, acá... Lamentablemente... Están componiendo un cochorro jugadores profesionales que se ve que vienen con una carga deportiva muy grande que nada en absoluto justifica este tipo de reacciones. Pero, lamentablemente, no se puede creer que uno pueda hacer justicia con su propia mano. O sea, no hay manera. O sea, ahí hay un árbitro, imparte justicia, está claro en el reglamento, son profesionales, viven de esto. Bueno, y se desafían, te comento, Adrián, Riquelme con Serginho. Riquelme lo desafía a salir a Serginho. La policía ya interviene. Lastimosamente se empaña el partido en esos últimos minutos. Totalmente descontrolado Marcos Riquelme. Intentan tranquilizar a Serginho, pero las amenazas continúan. Fidencio Viedo, de igual forma, con el preparador de arqueros. Se empañó totalmente el partido. Todos amenazan con arreglar afuera. Y hay que dejar en claro algo. La victoria clara, limpia y concreta de Wilter Mann hasta el minuto 85 cuando se consigue el segundo tanto del compromiso. Esto se desarrolla después en un ámbito muy personal en la disputa y las reacciones hormonales que tiene el ser humano. Pero ahora, teniendo en cuenta que los jugadores no entran en sus cabales, hay que acompañarlo con la seguridad, cada uno a su vestuario. Y se termina. Porque, y hasta incluso que uno de seguridad se quede en la puerta del vestuario, por supuesto. Si no, esto no termina más. Bueno, afortunadamente ya entre Machado y Serginho se dan un abrazo. Todo queda ahí tranquilo. Va al Camerín Norte Serginho. Por lo menos, entre Serginho y Machado, la situación está más tranquila. Pero continúan todavía efectivos de la policía intentando separar a quienes protagonizaron este lamentable hecho aquí en Cochabamba. Y acá lo que observamos es que después del pelotazo que iba en dirección al Serginho, cerca de Serginho para intimidarlo, el brasileño se ve que responde con una provocación verbal. Y el que viene a hacer justicia por su propio medio es el Conejo Arce. Y ahí se suma también Marco Riquelme y Diego Bejarano. Exacto. Pero bueno. Bueno, vamos a esperar. Ahí está Pipo Jiménez y el Conejo Arce dialogando con Gary Vargas. Vamos a ver qué determinaciones va a tomar el árbitro del partido. Pide calma. Pide Gary Vargas que a los, bueno, en representación de los equipos, a los capitanes que calmen a sus dirigidos, lo habíamos anticipado, ese cruce de palabras entre Riquelme y Serginho, ahora desde el primer tiempo, también Adrián, hay que ser realistas en esto, lo habíamos señalado así. Sí, fue un partido... Ahí está, mirá la reacción, mirá cómo se va. Muy caliente. Después hay un asistente que no sabemos qué estaba haciendo en el campo de juego, o tal vez si pertenece al cuerpo técnico de Bisterman, desconozco. Que le pone el antebrazo casi a la altura del cuello. Ahí se está reanudando el partido, hay que estar muy atentos con los...